Contigo sí Yo te quiero perdón y que el alma Dios que el alma no sabe mentir Contigo sí Yo voy a donde quieras Yo sé que me vienes Contigo está aquí Contigo está Morir Con muy poco el tiempo Nos dos nos quedamos con ganas de amor Nunca supimos que Yo sé lo que nos preparó Te quiero perdón y que el alma no sabe No importa que el sol se muera yo, siempre estaré pensando en ti. Si hay una llora por amor, yo lloraré con el amor, ti. La 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 ¡Suscríbete al canal!